En la placita de la vieja barriada Quisiera que te saliera a ti Para ver, para ver que en donde fue Que serías de la pobre brujita Si llegara a caer en el lugar Que ya no asustaríamos a nadie Porque yo me tengo pensado Lo castigaría, sí señor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!